SAP Business One nos puede ayudar a planificar qué debemos comprar o producir para satisfacer la demanda de nuestros clientes. Este sistema se conoce como MRP, siglas en inglés de Planificación de Necesidades de Materiales. En este vídeo daremos los primeros pasos para comprender cómo funciona esta herramienta. Antes de nada vamos a entrar en los datos maestros de un artículo para aprender cuáles son los requisitos que debe cumplir para que nuestro asistente de planificación lo tenga en cuenta. Vayamos a la pestaña Datos de Planificación. Nos encontraremos con varios campos. El primero es Método de Planificación. Para que el sistema sepa que debe tener en cuenta este artículo para el cálculo del MRP debemos seleccionar la opción Planificación de Necesidades. Los siguientes campos están pensados para proporcionar al sistema la información que necesita de cara a realizar una correcta planificación. Aprenderemos a utilizarlos todos en próximos vídeos. Hoy únicamente usaremos dos. Con la opción Método de Aprovisionamiento indicamos al sistema qué hacer cuando nos falte material. Si fuéramos una empresa de compraventa elegiríamos comprar, en cuyo caso el sistema generará solicitudes de compra. Pero como en este ejemplo somos fabricantes elegimos producir, por lo que generará órdenes de fabricación. Vemos que al seleccionar producir nos aparece el campo Componente de Almacén, del que también hablaremos en otra ocasión. Además en la opción Ciclo de Fabricación indicaremos cuánto tiempo en días necesitamos para fabricar el producto. Para terminar presionamos Actualizar y OK. Ahora aprenderemos cómo ejecutar el MRP. Imaginemos que un cliente nos ha pedido mil unidades del artículo 1 para el día 11 de febrero y que nosotros no tenemos stock en el almacén. Queremos que el sistema nos haga una recomendación para poder satisfacer la demanda del cliente. Nos vamos al menú principal y escogemos la opción Planificación de necesidades y ejecutamos el asistente. Saltamos la pantalla de presentación y comenzamos a crear un escenario. Le damos un nombre y una descripción. En la siguiente pantalla introduciremos una serie de datos pero en este vídeo sólo prestaremos atención a los que correspondan al horizonte temporal. Tenemos que elegir dos fechas entre las cuales el sistema calculará nuestras necesidades de materiales. Automáticamente nos aparecerá la longitud del horizonte, es decir, el número de días que abarca la planificación. En la siguiente pantalla decidiremos para qué artículos queremos que se ejecute el MRP. Si escogemos la opción Artículos se realizará el cálculo para todos, pero ese todos significa todos aquellos a los que hayamos activado la planificación de necesidades en sus datos maestros, como vimos al principio del vídeo. También disponemos de la opción Artículos seleccionados si queremos añadir un artículo concreto filtrando. En este caso vamos a ejecutar el MRP para el artículo 1. Si continuamos llegaremos a la pantalla Fuente de datos de inventario, donde estableceremos qué almacenes debemos tener en cuenta para el cálculo de necesidades. Si escogemos Empresa, tendremos en cuenta el inventario conjunto de todos los almacenes. Si escogemos Almacén, el stock se considerará por separado. También nos encontramos una tabla donde incluir fuentes de datos, pudiendo determinar qué tener en cuenta para planificar nuestras necesidades, y lo haremos por cada almacén. Marcaremos el check de la primera columna si queremos tener en cuenta el inventario. El de la segunda para incluir los documentos de demanda abiertos, como pedidos de venta u órdenes de fabricación. Y el de la tercera si queremos incluir documentos de oferta como pedidos de compra. Seleccionaremos Todos. En el siguiente y último paso, Fuente de datos de documentos, vamos a poder elegir qué documentos tendremos en cuenta para el cálculo de necesidades. Para nuestro ejemplo elegiremos únicamente Pedidos de cliente. Además, limitaremos el rango de tiempo al horizonte temporal de la planificación, es decir, entre las dos fechas que nosotros mismos elegimos en el primer paso del MRP. Si queremos conservar este escenario para otras ocasiones, podemos hacerlo con el botón Grabar escenario. Y finalmente ejecutamos el MRP. En esta pantalla lo primero que vemos son las fechas para las cuales se ha hecho el cálculo. También una tabla con dos pestañas. En una el informe y en la otra las recomendaciones. Las líneas del informe nos presentan los diferentes artículos para los que se ha hecho el cálculo. Podemos desplegar la información presionando la flecha negra para interpretar el informe. Recordemos que en nuestro ejemplo tenemos un pedido de un cliente para el día 11 de febrero. Podemos verlo representado en la fila Demanda y si presionamos sobre el dato nos aparecerá la información de dicho pedido. También podemos observar que la fila Stock inicial está completamente vacía, lo que significa que no tenemos existencias. Si recordáis, antes indicamos al sistema que necesitábamos tres días para la fabricación de este artículo y por ello nos propone una orden de fabricación para el día 8. Si presionamos sobre el dato veremos la información sobre la misma. Fijémonos por último en la línea Oferta, donde comprobamos que tendremos disponibles 1000 unidades para el día 11, a tiempo para poder atender la demanda del cliente. Y si hacemos clic sobre el dato vemos que proviene de la orden de fabricación anteriormente mencionada. Pasemos ahora a la pestaña de recomendaciones, donde nos encontramos con la orden de fabricación propuesta por el sistema. Con este botón grabaremos las recomendaciones, pero ¿dónde se guardan? Las encontraremos en el menú principal dentro de planificación de necesidades y eligiendo la opción recomendación del pedido. En esta ventana debemos elegir un escenario y darle a ok. Y aquí están. Basta con seleccionar aquellas recomendaciones que queramos convertir en pedidos u órdenes de fabricación y presionar actualizar. Al terminar nos indica que ya ha creado los documentos y las recomendaciones desaparecen de la lista.